Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga más. Amén. ¿Cómo están? Bien. Pues que se le note, que se le note que está bendecido en el Señor. Yo le invito a que nos pongamos en pie un momentico. Vamos a hacer una oración de invocación al Espíritu Santo. Ya hemos invocado a la Trinidad. Luego de esta oración le voy a pedir al Ministerio de Música que nos cante algún corito de avivamiento. Estamos en presencia del Señor porque hemos rezado el Santo Rosario y lo iniciamos y lo concluimos invocando la Trinidad. Pero no podemos hacer nada sin nosotros también, desde el corazón, desde lo íntimo, desde lo profundo, invitar al Espíritu Santo a cada cosa que hacemos. Yo a veces lo llevo quizás a un término que para algunos puede ser exagerado, pero hasta para usted lavar un plato y hacer unas habichuelas debe invocar la presencia de Dios. Porque todo lo que tú y yo hagamos en el día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y el consagrar el descanso debe ser puesto en la presencia del Señor. Por eso en esta noche de misión cuaresmal vamos a invocar al Dios uno y trino, al Dios bueno y eterno que está en medio de nosotros, pero que le gusta que le gusta que la iglesia le llame, que le suplique, que le convoque, que le invite a sus actividades, a sus oraciones, a su intimidad y lo invocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios bueno y eterno, en esta noche te damos ante todo gracias por permitirnos una noche más de misión cuaresmal. Queremos pedirte, oh Espíritu Santo, que llegues, que inundes y que hagas con nosotros y en esta noche lo que tú quieras, para gloria de Dios Padre. Te pedimos, oh Espíritu Santo, que aquietes el cansancio del día, la tormenta de nuestro interior, de nuestra mente, de nuestro corazón. Que no haya nada ni nadie que nos pueda robar el encuentro contigo en esta noche, a través de tu palabra, a través del encuentro con Jesucristo vivo que se hará presente en este altar. Te pedimos, oh Espíritu Divino, que sature nuestra mente con el toque de tu presencia, para que podamos acoger bien tu palabra, hacerla nuestra, que tu palabra haga en nosotros lo que tú le has mandado hacer desde la eternidad. Porque dice la Escritura que ninguna palabra que sale de tu boca, Señor, retorna a ti vacía sin antes haber hecho lo que tú le has enviado hacer. Háblanos, Señor, que nosotros, tus siervos y siervas, hijos tuyos, escuchamos tu voz. Quita de nosotros las preocupaciones que pueden ser convertidas en perturbaciones y que nos impidan acoger tu santa y bendita palabra. Nos consagramos a ti, Espíritu Santo, bajo la intercesión de Mamá María y de manera especial en el día de hoy de San José, para que esta noche podamos contemplar tu rostro, adentrarnos en tu presencia y cantar tus maravillas. Todo esto, Señor, lo pedimos en el dulce y santo nombre de Jesús, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a cantar con alegría, hermano. Ayer estábamos celebrando, iniciamos la semana de la alegría en medio de la cuaresma, pues que se te note que tienes alegría en el Señor. Y si te robaron la alegría, cuando salgamos de acá, la vas a recuperar o si no, hacemos una querella, para que te la devuelvan. Pero con alegría, con gozo en el Señor, cantamos alegremente para dar inicio a la reflexión de esta noche. Amén. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando el pasa, todo se transforma, llegará mi pena, llegará alegría. Y cuando el pasa, todo se transforma, llegará mi pena, 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 llegará mi pena. Y cuando el pasa, todo se transforma, llegará mi pena, 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 llegará mi pena. Y cuando el pasa, todo se transforma, llegará mi pena, 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 llegará mi pena. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando el pasado todo se transforma, se va a la tristeza, se va a la alegría, y cuando el pasado todo se transforma, se va a la alegría para ti y para mí. Vive Jesús. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Denle un aplauso fuerte al Señor. Hay alegría en el corazón cuando nos encontramos con Jesús. Amén. 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 Amados, antes de comenzar la enseñanza o la predicación, como usted quiera llamarle de esta noche, me presento de manera formal. Mi nombre es Eliezer Maldonado Vázquez. Vengo de la parroquia La Milagrosa del pueblo de Arecibo, y es una bendición estar en esta noche compartiendo en esta penúltima misión cuaresmal. Misiones cuaresmales, como nos decía la hermana hace un ratico, que han sido marcadas, y la semana que viene se concluirá con el lema, tema de nuestra misión, portadores de su gloria. A mí me han pedido compartir en esta noche el tema que se titula Un Padre que Mira el Corazón. Pero la raíz de esta enseñanza tiene que tener clara cuál es la relación de Dios con el hombre. Porque a lo largo de la historia el ser humano siempre ha querido y ha buscado una necesidad natural. Intentar comprender quién es Dios y a la vez definirlo para entenderlo. Y esa pregunta siempre está en el corazón del hombre, constantemente en el corazón del hombre. ¿Quién es Dios? Y la forma en cómo nosotros definirlo tiene que ver también en la forma en que nosotros hemos tenido experiencia de él y experiencias humanas. Y aquí no venimos hoy a hablar de teología, filosofía, conceptos elevados y profundos. Aunque la teología es hermosa, claro está, pero en ocasiones la teología coge conceptos que pueden ser sencillos hasta cierto punto y los revuelve tanto que los eleva y los complica. Hoy no venimos acá a hacer nada de eso, pero sí quiero que establezcamos claramente que la relación o la definición a la cual yo quiero reforzar en esta noche es que Dios es padre, porque el tema nuestro es un padre que mira al corazón y no hay verdad más grande, más profunda que el hombre pueda conocer que al Dios que alaba, al Dios que invoca, al Dios que sirve, al Dios que en ocasiones se nos enseña, mira hacia arriba, búscalo en las alturas, en el cielo. Es un Dios cercano porque es un Dios que es papá, es un Dios que como es papá, quiere tener una relación firme, segura y estable con el hombre. Y esa relación de papá que Dios tiene con nosotros, sus hijos, los hombres, es una relación fundamentada en su amor. Porque todo lo que Dios hace, lo hace por amor. La misericordia de Dios es una manifestación de su amor y la misericordia a la vez es una manifestación de la ternura, que no es otra cosa que la expresión más bella que puede tener alguien, hablándolo en términos humanos, del amor. Porque para que alguien sea tierno tiene que ser muy amoroso. Porque una persona que es brusca jamás será amorosa y una persona falta de amor jamás podrá también ser amorosa. Pues hablar de Dios padre es hablar de un Dios que me ama, un Dios que siente ternura por mí y la manifiesta a través de su amor misericordioso. Y nosotros los seres humanos usualmente sentimos orgullo porque, socialmente hablando, claro está, se da un reconocimiento especial con títulos sociales o profesionales. Y te doy ejemplos. Hay gente que le encanta, que le llamen honorables. Les encanta porque eso le alimenta el ego. Hay otra gente que le encanta, que le llamen por sus títulos profesionales, doctor fulano de tal. Yo recuerdo en la universidad, tenía una profesora y usted no le podía decir profesora, porque se ofendía. Aunque era profesora, usted le tenía que decir doctora fulana de tal. Porque socialmente hablando, creemos que lo más importante son posiciones sociales. Posiciones que nos den nuestra preparación académica. Doctor, ingeniero, licenciado, arquitecto. Porque socialmente le hemos dado una carga fuerte a estas realidades. Y no estoy menospreciando los estudios, no me malinterprete. Porque para adquirir estos grados profesionales se requiere trabajo, esfuerzo, sacrificio, noches de dolor, de sufrimiento, lágrimas, plata. Para lograrlas, pasar una reválida es complicadísimo. No estoy despreciando el sacrificio humano. Pero para nosotros cristianos que somos hombres y mujeres espirituales, lo más importante no es que a mí me llamen doctor, honorable o con un título profesional académico que la sociedad reconozca. Lo más importante para nosotros que estamos llamados a ser hombres y mujeres espirituales es que a nosotros se nos llame hijos de Dios. El título más importante que tú y yo podemos tener es ser llamados hijos de Dios. Y de verdad lo somos. Porque el título honorífico, social, profesional, cuando Dios nos llame de este mundo, no sirve para nada. En la tumba todos vamos a ser los mismos. Por más lindo que esté el mausoleo o la tumba sencilla, todo adentro va a ser exactamente lo mismo. Usted hay dos cementerios que ven mausoleos que son hermosos, bien decorados, que tienen hasta rejas y cámaras de seguridad para que no se joven lo que metieron dentro. Y brillosito que hasta cosas en chapá en oro tiene. Pero abra la tumba a ver si en el que está descuidado y en el mausoleo hay exactamente lo mismo, osamente pudrición. Porque a veces ponemos nuestro enfoque y nuestro criterio en cosas incorrectas. Y para un cristiano, no despreciando el sacrificio humano, ojo, pero para un cristiano lo más importante es saber que Dios es mi padre, que él me ama y que yo soy su hijo. Amén. Entonces, teniendo esta relación clara, el mayor orgullo que tú y yo podemos expresar es que somos hijos de Dios. Y dígalo con orgullo, porque ese sacrificio, al igual que el sacrificio humano, para alcanzar un título profesional, el ser hijo de Dios no fue comprado con cualquier sacrificio, sino fue que pagado a precio de cruz, a precio de sangre. Tú y yo entonces, hermano, ¿por qué yo comienzo esto de esta manera? Porque el tema es un padre que mira el corazón y yo tengo que tener clara cuál es mi relación con él. Y mi relación con Dios no es de un esclavo con un señor, no es solamente de un creador con una criatura, no es solamente de un Dios que está lejano en el cielo y se acerca al hombre cuando está aburrido y no tiene nada que hacer. Eso es lo que nos enseña la mitología griega con los dioses del Olimpo, cuando estaban allá en el Olimpo y no tenían nada que hacer y se aburrían, le fastidiaban la vida al ser humano. Cuando tenían ganas de procrear, venían a la tierra para tener semidioses, aún forzando relaciones sexuales. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios no tiene una relación lejana, sino una relación cercana al hombre. Y esa relación es de un papá a un hijo. Pero solo yo puedo llamar a Dios Padre gracias a una persona. ¿Y cómo se llama esa persona? Espíritu Santo. Dice San Pablo que nadie puede decir, Abba Padre, si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede decirlo. Y esa relación cercana de papá con nosotros, él la fue construyendo a lo largo de toda la historia de la salvación. Leer la Biblia, la Escritura, es leer la historia de un Dios que ha querido tener una familia. Tanto así que Dios crea en familia. Dios lo quiere en su corazón. Lo hace porque por el poder de su palabra. ¿Y quién es la palabra de Dios? Jesucristo. Lo dice el prólogo del Evangelio según San Juan en el capítulo 1. Y por la palabra fueron hechas todas las cosas. Y la palabra era Dios y la palabra estaba en Dios. Y no solo eso, sino que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y quién creó esa comunión entre la palabra y el querer del corazón de Dios? Dios, el Espíritu Santo, tanto así que creó orden en el inicio cuando todo era desorden y el Espíritu se movía sobre las aguas. Dios es uno, pero es una familia en sí mismo. Dios, a lo largo de la historia, ha querido tener familia. Creó al hombre para relacionarse con él. Se escogió un pueblo para tenerlo como suyo. Pueblo escogido, nación santa. Porque quería tener una familia cerca de él para honrarla, para amarla, para bendecirla. El Dios que tú y yo honramos, el que predicamos esta noche y el que nos estamos preparando para nosotros celebrar su pasión, muerte y resurrección dentro de pocos días. Es un Dios que piensa y actúa en familia. Por eso es que es tan obvio que en nuestro tiempo. La familia sea tan atacada. Porque la familia humana es un reflejo del querer de Dios. La familia humana es un reflejo de lo que Dios ha pensado para con el hombre. Entonces, para resumir o insistir, recalcar, Dios siempre ha querido pensar en términos de familia. ¿Y tú y yo somos qué? Familia de Dios. Porque yo soy qué? Hijo de Dios. Dígalo con fuerza. Soy hijo de Dios. Eso no se escuchó. Usted no se no esta tarde. ¿Yo soy qué? Hijo de Dios. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Y no hay verdad más grande que esa que yo soy hijo de Dios. Tanto así, hermano. Mire lo que nos dice la Escritura, la Biblia. En la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1. Efesios 1. Dice la Santa Escritura. Si usted tiene la palabra, vaya conmigo a buscarla. Si la tiene en el celular, puede utilizarlo. Pero pida dominio propio para no irse para Facebook. A ver cómo está el mundial de Japón y México. Pida dominio propio. Para no entrar a la WhatsApp y nada de eso. Eso para después. Efesios 1.3. Dice el apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de Cristo, Jesús nuestro Señor, que nos ha bendecido en el cielo, en Cristo, con toda clase de bendiciones espirituales. En Cristo, oiga bien, en quién y a través de quién. En Cristo, Dios nos eligió antes de que creara el mundo para estar en su presencia santos y sin mancha. En su amor nos destinó de antemano para ser hijos suyos en Jesucristo y por medio de él. Así lo quiso y le pareció bien. Palabra de Dios. En quién nos eligió desde siempre para ser hijos de Dios. En Cristo. Porque a través de Cristo ya Dios sabía que el hombre iba a ser insertado plenamente en la familia de Dios. Pues en otras palabras, yo hoy me atrevo a afirmar y a decir que yo, Eliezer, puedo reclamar, declarar y profesar sin miedo a equivocarme que soy un hijo de Dios gracias a la cruz de Cristo. Y es una dimensión que tú y yo no podemos olvidar porque yo no solamente por la cruz soy salvo, sino que me hago familia de Dios. Me hago hijo de Dios, hermano de Cristo por el sacrificio de la cruz. Y esta realidad se actualiza y cómo llega a nosotros. Porque yo estuve allí en el Golgota hace casi dos mil años cuando crucificaron a Cristo físicamente. No. No. Eso se actualiza gracias al bautismo. Por el bautismo, dice Pablo en la carta a los romanos, capítulo 6, verso 4 al 6, 3 y 4, perdón, romanos 6, 3 y 4, que por el bautismo nosotros somos sumergidos en la muerte y en la resurrección de Cristo. Por eso es que antiguamente se solían bautizar, visualícelo como si fuera un coliseo o un estadio, en el medio estaba la pila bautismal o la piscina, la gente tenía que, iba a ser bautizada, bajar por las escaleras de un lado, entraban al rito bautismal en el agua y tenían que subir por el lado contrario. Esto es lo que se llama bautismo por inmersión. Hoy también se puede realizar que en vez de asperejarnos con agua, un poco de agua en el nombre de la Trinidad Santa, nos metemos en un cuerpo de agua, en una piscina, en un estanque, porque tiene un simbolismo más profundo. Porque al entrar a las aguas, yo participo de la sepultura y de la muerte de Cristo. Pero al salir de las aguas bautismales, también participo de su gloriosa resurrección. Y al yo ser partícipe por el bautismo, de lo que pasó en la cruz del Calvario, yo estoy siendo insertado, tocado con el ADN de Dios que me hace hijo suyo. Porque, amado, no se confundan, no todos los hombres son hijos de Dios. Todo hombre y mujer es criatura de Dios. Pero para ser hijo de Dios hay que dar un paso adicional. Por eso es que una de las razones por las cuales nosotros bautizamos niños en la iglesia, tienen otras tantas, pero hoy no es un curso pre-bautismal, no es una charla para bautismo. Que no podemos entrar a tocar todo eso. Pero una de las razones es para yo ser familia de Dios. Porque lo que me hace familia, hijo, es el sacrificio de la cruz que se actualiza en mí por medio del bautismo. Que me hace participar de las gracias que Dios concedió a través del sacrificio de la cruz. Pero ser bautizado es suficiente para ser salvo y recibir la plenitud de ser hijo de Dios. No, señor. Y oígalo muy bien. Estar bautizado no implica que ya estoy sembrado como un ñame en el cielo. Ojo. Ay, ya yo me bauticé en un certificado de bautismo. Estoy sembrado como yuca en el cielo. Allí nadie me ajanca. Duérmase de ese lado. Que se va a podrir la yuca y la planta la mata también que la parió. Porque estar bautizado es el principio de la vida en Cristo y para Cristo. Pero estar bautizado no es la única razón para yo ser salvo. Porque para yo vivir la plenitud de ser hijo. De ser hijo. Tengo que estar bautizado. Sí, señor. Es el Génesis. Pero tengo que hacer algo aún más profundo. Y usted sabe qué es lo que tengo que hacer. Se lo confirmo con la Biblia. Tengo que recibir. Tengo que acoger. Tengo que creer. En Jesucristo como mi señor y mi salvador y toda mi vida someterle al señorío de Jesucristo. Amén. Y te lo confirmo con la Biblia para que usted no diga. No, eso está lo que está diciendo el negrito ese que trajo el padre. Yo no sé a dónde lo sacó. Te lo confirmo con la escritura. Juan capítulo 1, prólogo del evangelio según San Juan. Capítulo 1. Uno de los textos más profundos y bellos de toda la escritura. Toda la Biblia es hermosa, pero el capítulo 1 del evangelio de San Juan bota la bola. Muy profundo. Dice el capítulo 1 en el verso 9. Hablando de la palabra de Jesús para dar el contexto y seguir la línea de lo que te estaba hablando hace un ratito. Ella era la luz verdadera. Cuando dice ella, no es una mujer, no es una persona, es la palabra con mayúsculas Jesucristo. Ella, la palabra, era la luz verdadera, la que ilumina a todo hombre y llegaba al mundo. Y estaba en el mundo. Y este mundo se hizo por ella. O por él. Este mundo que no lo recibió. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio la capacidad para ser hijos de Dios al creer en su nombre. Palabra de Dios. Ve la doble dimensión. Necesito estar bautizado. Pero no es suficiente estar bautizado para recibir la plenitud de ser hijo y familia de Dios. Porque si fuera así, hoy día somos unos 1300, 1400 millones de católicos en el mundo. ¿Cómo la iglesia los cuenta? ¿Cómo sabes cuántos son? Por el número de bautizados. Las vocaciones han descendido muchísimo. Desde 2019 está en decadencia. Las vocaciones no crecen. Están descendiendo sacerdotales, religiosas, tanto masculinas como femeninas. Pero sin embargo, el número de bautizados en el mundo creció. Pero no es gracias a América, al continente de América, ni a Europa, va en picada. Es gracias al continente africano y a Oceanía. Donde la iglesia está floreciendo muy fuertemente. Pero ¿por qué te digo esto? 1400 millones de católicos en el mundo bautizados. Muchos de ellos con primera comunión y confirmado. Y esos 1400 millones de católicos viven como hijos. Esa es la pregunta. Porque no es decir que yo soy hijo. Es vivir como tal. Porque un hijo está llamado a parecerse a su papá. Un hijo está llamado a buscar, agradar a su papá. Un hijo está llamado a ser reflejo de su papá. Que el mundo no tenga que escuchar de mi boca que yo soy cristiano. Sino que lo que yo porte como portador de gloria. Le comunica al mundo que en mí vive Cristo. Y que todo lo que sale de mí. Hasta el respirar de mi cuerpo. Transmite la presencia de Dios. Eso es lo que tú y yo estamos llamados a hacer. No es decir yo soy cristiano porque voy el domingo a misa. No es decir yo soy cristiano porque yo hice la primera comunión y doy catecismo. No es decir yo soy cristiano porque en la procesión de este Viernes Santo. Yo voy a ser de María Magdalena. Ah no, pero yo soy más importante porque yo voy a ser de la mamá de Jesús. Porque yo voy a ser a Jesús mismo. Voy a protagonizar, a personificar a Cristo. Y dirá otro. A mí no me pregunte porque a mí me tocó Judas. A mí no me pregunte qué papel voy a hacer. Porque a mí me dieron el de Judas. Estoy en penitencia. Eso no es suficiente, amado. No es suficiente. Y este padre que me ama no se deja llevar nuestra enseñanza de esta noche. No se deja llevar por apariencias. Nosotros los seres humanos juzgamos por lo exterior, por lo aparente, por lo evidente. Yo sé que acá en la parroquia, en Río Piedras, no pasa. Que están velando. Mira que ya lleva tres semanas que viene con la misma falda a la misa. Ya la falda se convirtió. Yo sé que eso acá no pasa. Eso pasa allá en Arecibo. Ay, tú viste cómo entró el fulano a la iglesia. Vino en pantalones cortos. Tiene el pantalón roto. La camisa está sin planchar. Porque nosotros los seres humanos, en algún momento de la vida, a veces con la inmadurez de la juventud, pero no se crea que esto es cuestión de los jóvenes, de los preadolescentes. Hay viejitos y viejitas que ya usan yoformen y clairor que se las traen. Alábalos si puedes. Que se las traen fuertemente. Porque el ser humano tiene una tendencia a dejarse llevar por las apariencias y no dejarse llevar por las apariencias de otro para prejuzgarlo. Porque te pongo un ejemplo sencillo. Nosotros juzgamos mucho a una persona que vemos tatuada. Sin conocer su pasado, sin conocer su historia de vida. Y con esto no estoy diciendo que tatuarse el cuerpo es nada malo. Ojo, tampoco lo lleva ya. Eso sería tema para otro día. Pero usted no puede juzgar a una persona porque tenga un tatuaje o porque haya tenido un pasado sin saber de dónde Dios lo sacó, lo que él batalló y dónde hoy Dios lo ha puesto y cómo se ha recuperado, cómo ha luchado y cómo ha triunfado en la vida. Y vemos un tatuado y seguida lo juzgamos como que es un criminal, como que es una mala persona. Porque nos dejamos llevar socialmente por apariencias que den estatus social, características que nosotros entendemos que son buenas o que son malas. Y Dios no actúa de esta manera. Porque lo peor de dejarse llevar por apariencias o de uno aparentar lo que no es, es que siempre las apariencias son engañosas porque esconden realidades detrás. Y el padre que me ha hecho su hijo no se deja llevar por apariencias. Lo acabamos de escuchar en la lectura que se proclamó de Samuel, donde Dios envía a Samuel a casa de Jesús para ungir un nuevo rey porque Saúl había perdido su favor. Y todo, incluyendo la familia, se dejó llevar por el más bonito, por el más alto, por el más fuerte, por el más esberto. Porque era el más galante, así como su párroco. No se ría, que la va a escuchar. No se ría duro. Y cada uno de ellos fue descartado porque tenían los criterios humanos para ser el ungido. Y Dios no mira las apariencias. El verso 6 y 7. Dios examina qué cosa. El corazón. El interior del hombre. Pero el interior del hombre es... Al Dios decir esto, hermano, ¿qué nos quiere decir que Dios examina el interior del hombre? Que va a lo profundo. Que va a aquellas áreas de la vida que no se ven. Aquellas áreas de la vida que tienen prejuicio incluso de otros y de nosotros mismos. Porque aparentar, juzgar por apariencias es malo. Pero aparentar lo que yo no soy también. Y socialmente nosotros somos a veces y culturalmente empujados a aparentar. ¿Cuánta gente vive aparentando lo que no es y lo que no puede tener? Si no, nada más pregúntenle a las cuentas de las tarjetas de crédito. Que si el vecino se compró un celular nuevo o el familiar, ya yo quiero el otro para presumirlo. Que si fulano tiene X carro, yo quiero otro para presumirlo. Que si llega una moda nueva, aunque yo no la pueda costear, aunque no le caiga a mi cuerpo, aunque me vea ridículo, bobo y zángano, me la tengo que poner aunque me cueste un ojo de la cara. ¿Cuánta gente por mantener un estatus que no es sostenible para él embrollan hasta la vida y la próxima también? Porque buscan tener apariencias, la aprobación de otros, de los demás. Y siempre que yo vivo juzgando a otros, me estoy autodestruyendo. Porque lo que hago es reflejar en ese otro mis propios prejuicios y frustraciones. Pero cuando vivo aparentando, también me autodestruyo. Porque nunca seré feliz. Nunca tendré paz. Porque siempre seré como un camaleón buscando a quien agradar de acuerdo a lo que el otro piense de mí sin tener claro de que eso me destruye y jamás alcanzaré la felicidad por juzgar o por aparentar. Y Dios nos dice en esta noche, no te vistas que no vas, yo no me dejo llevar por las apariencias, yo no te juzgo por como te veas, yo no te juzgo por donde vengas, pero tampoco me dejaré llevar por lo que intentas aparentar delante de mí y que no eres. Aquí está la clave, hermano, porque esta palabra nos puede dar mucho consuelo. Dios no se deja llevar por lo que ve. Dios ve mi corazón. Dios ve lo que llevo por dentro. Dios ve lo que está pasando en mi interior. Dios ve lo que a mí me afecta. Y Dios me comprende y me ama como soy. Eso es verdad. Pero eso no es excusa para yo no tener un proceso de encuentro con el Señor que cambie la vida. Porque al yo decirte que Dios no se deja llevar por las apariencias externas, es que Dios no tiene prejuicios contigo. Pero también eso implica que a Dios nadie lo puede engañar. Aquí tenemos que ir por las dos vertientes. Dios no me juzga como me juzgan los hombres. No me desprecia como me desprecian los hombres. Pero tampoco a Dios nadie lo puede engañar. A nadie a Dios nadie lo coge de bobo. Usted puede coger de bobo al obispo, al sacerdote, al predicador, al hermano de la iglesia, a su pareja, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, pero a Dios nadie lo engaña. Él es omnisciente y todo lo sabe. Él no se deja llevar por lo externo, pero como examina lo interno, nada se le escapa. Entonces, en esta noche de misión cuaresmal, amado hermano y hermana, en el Señor, yo te quiero preguntar qué cosas en nuestra vida tú y yo tenemos que cambiar y entregarle al Señor. Qué cosas en nuestra vida nosotros estamos practicando de manera superficial. Qué cosas en nuestra vida nosotros estamos dándole una valoración tan fuerte, pero que no es la real en el reino de Dios. Porque a veces pensamos que vamos a ser salvos por lo mucho que hagamos externamente, por las muchas prácticas de ritos, de procesiones, y a veces nos hemos confundido en el camino. Dios no ve apariencias y Dios no se deja impresionar tanto por lo que tú hagas sino por lo que tú eres. Óyame bien, a veces creemos que lo más importante de la cuaresma es venir el miércoles de ceniza a que nos ensucien la frente o la cabeza. Qué triste y vacío en nuestro pensar si lo tenemos así. Lo más importante de la cuaresma es dentro de dos semanas venir a buscar pencas para la iglesia. Para hacer crucecitas y ponerle una al carro, una a la puerta de la casa, una en el cuello, una al marido cuando honque mucho por la madrugada en el pecho. Y hemos vuelto la fe en algo vacío, supersticioso y superficial. Eso no es lo más importante. Porque recuerde, Dios no ve apariencias. Dios no se deja impresionar por tanto lo que hagamos sino por lo que somos. Y a veces nos esforzamos más en hacer que en ser y que yo tengo que ser antes que hacer hijo de Dios. Pero un hijo convertido, un hijo entregado, un hijo que ha tenido un encuentro personal con Cristo que le ha cambiado la vida y que todo lo que hace busca honrar y agradar el nombre del Señor. Si yo me quedo en ritos superficiales, en ritos vacíos, tengo un gran problema porque eso a Dios no lo impresiona. Óigalo bien y quiero que escuchen muy bien esto tanto de los que estamos acá y quedará grabado aquí para los que nos siguen a través de las plataformas digitales de las redes. Nos hemos confundido en nuestra fe y tenemos que madurar nuestra fe. Yo no soy salvo porque me ponga en ceniza, porque me llega un canto penca, porque me bañe con agua bendita, porque tenga muchas devociones que yo no me bajo un escapurario del cuello de 24 horas los 7 días de la semana porque las devociones por sí solas no salvan a nadie. Lo que salva al hombre en la fe en Jesucristo en creer que él es el hijo de Dios que padeció, que murió, que resucitó dentro de los muertos, que vive entre nosotros y que gracias a él yo tengo propósito de vida para llegar al cielo un día y ver a Dios cara a cara. Eso es lo que salva al hombre. Si quiere dar el aplauso de lo fuerte porque es para Dios. Porque Dios no se deja impresionar por lo que hagas sino por lo que eres. Y quiero que lo grabes fuertemente en el corazón en esta noche. El papá que no ve apariencias, que mira corazón sabe lo que tú y yo llevamos por dentro. Y usted dirá Aliezer esta palabra está muy dura, esto está muy fuerte. Porque es que si nosotros nos reducimos a prácticas externas, superficiales, reducidas a un rito vacío sin interiorizarlo y profundizarlo a una costumbre sin vivirla fuertemente en el corazón estamos perdiendo el tiempo. Los viernes de cuarema son días de qué? ¿De qué? De abstinencia y qué hacemos para manifestar esa abstinencia? ¿Qué cosa no comemos? Carne. Pero ¿de qué le vale a usted no comerse una chuleta y se come al hermano? Y deja de ser carníbal y se vuelve caníbal. Ojo! ¿De qué vale a usted dejar de comerse un pedazo de carne y es un bochinchoso, cizañero, mala persona, de nada le sirve? Mejor métase un pincho y sea buen cristiano. Y usted dirá ahora sí me cayó bien ese predicador porque me mandó a comer pincho. Y si son con bolita mofongo mejor. Pero quiero que mires el contenido. Si me quedo y dejo de comer carne porque es un mandato, una sugerencia, un precepto cultural porque no es una ley obligada, un precepto de vida o muerte, de salvación en la iglesia, pero es una sugerencia para unirnos a la preparación cuaresmal si dejo de comer carne y no hago un corazón conformal de Dios. ¿De qué te sirvió? De nada. Y te lo confirmo nuevamente con Biblia. Isaías 29, 13 y 14. Isaías 29, 13 y 14 dice este pueblo me honra con los labios. Mucho Padre nuestro, Ave María, Gloria, no comer carne el viernes de cuarema, mucha penca el domingo de ramo para hacer crucecita, pero su corazón está lejos de mí. Y si el corazón está lejos dice la sentencia su religión no sirve de nada, estamos perdiendo el tiempo porque como Dios no ve apariencias, Dios no se deja impresionar porque usted haga un vía cruz y porque haga la caminata penitencial solamente que se anunció al inicio si no hay conversión del corazón, si no hay transformación de vida, la caminata solamente será un día de ejercicio y llegará a Trujillo Alto con la lengua arrastrada y con el tanque de oxígeno al lado pero no le sirvió de nada porque lo importante no es caminar, no es quemarme bajo el sol, no es sacrificar el cuerpo, lo importante es que esa mortificación provoca un cambio en el corazón que es lo que Dios va a examinar. Si lo hago solamente por hacer ejercicio, pues usted hizo ejercicio, qué bueno, Dios permita que el triglicérido se le baje pero salvación no va a alcanzar y ya es hora que nosotros como iglesia comencemos a hablar las cosas como son para que dejemos de tener una fe superflua infantil y la fe verdadera en Cristo que alcanza salvación y vida eterna amén porque yo insisto mi papá yo soy su hijo pero a su hijo su papá le exige cosas a nosotros sus hijos el padre le espera que nosotros hagamos realidades y cosas y a lo que Dios nos está llamando en esta noche entonces como a Dios nadie lo engaña absolutamente nadie porque Dios examina qué cosa el corazón el interior el hombre que llevo por dentro el que nadie ve te pregunto en esta noche qué hay en vuestro corazón qué hay en mi corazón y usted lo contesta para sí no tiene que levantar la mano no tiene que decirlo en voz alta qué hay en el corazón del IESER usted y Dios lo sabe y si usted no tiene claridad pídale al Espíritu Santo que ilumine su conciencia porque nuestro cómo está nuestro corazón está lleno de una vida de santidad es un corazón que vive para agradar a Dios o es un corazón que es ambiguo hoy con Dios mañana sin Dios hoy con el reino de los cielos mañana con el reino de las tinieblas hoy estoy con el mundo hoy estoy con la iglesia eso es ambigüedad a Dios no le gusta la ambigüedad a Dios le gusta la gente decidida porque no eres ni frío ni caliente tibio ambigüo te expulso te vomito de mi presencia de mi boca vives en santidad busca vivir en santidad amado vivir en santidad no es ser perfectos intocables sin errores vivir en santidad es buscar agradar a Dios todos los días de la vida con mis virtudes y mis defectos y habrá días que esos defectos esas debilidades me harán caer pero no disfruto cuando me caigo sino que me duele en el corazón y vengo arrepentido a pedir misericordia para seguir caminando y luchando por seguir agradándole como está nuestro corazón repito lleno de vida de santidad pregunta que nos tenemos que hacer en esta cuaresma porque no podemos pensar lo dejo para la otra cuaresma y si no hay otra y si no hay un ahorita y si no hay un después y si no hay un mañana hermano el futuro no existe el futuro es una ilusión y una esperanza pero no existe lo que existe es el hoy el ahora de Dios y en este hoy y ahora de Dios nos está recordando yo te amo tú eres mi hijo yo te he escogido porque te amo y te necesito y quiero tener una relación contigo pero también quiero que vivas conforme a mí porque a mí nadie me engaña a mí nadie me engaña porque Dios no ve la apariencia Dios examina el cuarzo te pregunto hoy también si a Dios nadie lo engaña además de una vida de santidad cómo está tu relación con Dios tu estado de gracia hoy creo que es bueno evaluar cómo nosotros tenemos nuestra relación con Dios y si es necesario sanarla sanar la relación con Dios porque recuerde cuaresma es un tiempo de encuentro no es un tiempo de dejar de comer carne nada más es un tiempo de encuentro de conversión de cambio profundo de metanoía palabra griega y esa metanoía donde ocurre en el interior en el corazón convertirse no es cambiar de iglesia convertirse no es cambiar de religión convertirse es cambiar de pensamiento de actitudes del corazón es volverse a Dios apartándose del mal es volverse a Dios sin apariencias para vivir plenamente para Dios usted se acuerda de la primera lectura del miércoles de ceniza y usted dirá no me acuerdo qué desayuno esta mañana me voy a acordar de eso Joel capítulo 2 profecía de Joel capítulo 2 y me centro en el verso 12 y que nos pedía el miércoles de ceniza y todos los años en la misma lectura todos los años sin importar el ciclo litúrgico misma lectura Joel capítulo 2 vuelvan a mí de todo corazón verso 12 de Joel 2 vuelvan a mí de todo corazón porque ahí es donde radica la vida ahí es donde Dios examina ahí es donde Dios ve usted se cree que cuando muera Dios le va a preguntar cuántos viacruces usted hizo y le va a decir te faltaron dos no puedes entrar y aunque en otro caso te sobraste por tres pero en cinco de ellos ibas hablando y no estabas y no estabas atendiendo iba saludando como reina de belleza a todos los que veías por la calle y no atendiste ni hiciste la genuflexión ni contestaste el viacruz y ni meditaste las estaciones eso no es lo más importante lo más importante es lo que ocurre en el corazón y la conversión a mi entender te comparto lo que aliecer a mi entender a la luz de la iglesia claro está ahí de la palabra es la conversión la conversión no es otra cosa que el acto por el cual el hombre bajo el impulso del Espíritu Santo se vuelve completa y enteramente a Dios repito el hombre por el impulso del Espíritu Santo se vuelve a Dios completa y enteramente dejando su vida y su pecado su antigua vida y su pecado porque esa es la promesa que él hizo en Ezequiel en el capítulo 36 a partir del verso 25 al 27 yo les quiero dar un espíritu nuevo pero para darles un espíritu nuevo tengo que poner en ustedes un corazón nuevo eso es conversión que esta cuarema sea un tiempo en el cual nuestra única y primaria petición sea Señor dame un nuevo corazón que sea como el tuyo un corazón como el tuyo como el de Cristo como el del Hijo perfecto el Cordero inmolado porque todo el que venga a Cristo impulsado por el Espíritu Santo porque recuerde yo no tengo conciencia de pecado porque yo sea bueno yo no me acerco a pedir misericordia porque yo sea bueno sino que es una gracia del Espíritu Santo en mí que me da conciencia de pecado que impulsa el querer y el hacer dentro de mi corazón para acercarme a las fuentes de misericordia pero todo el que se acerque a esa fuente de misericordia tiene que tener ese cambio del interior porque dice San Pablo en la carta a los Corintios todo el que está en Cristo es una creación nueva lo antiguo ha pasado y lo nuevo ha llegado Corintios 2 2 Corintios 5 17 2 Corintios 5 17 entonces hablar de un padre que examina el corazón es tener claridad de que hay cosas que hacer en nuestra vida número uno para no juzgar a otros con superficialidades y prejuicios porque dice la Biblia que Dios ha escogido lo absurdo lo necio de este mundo para confundir a los sabios y a los entendidos pero también entender y comprender que yo no engaño a Dios con superficialidades sino que yo enamoro a Dios con quien yo soy y con lo que yo hago desde el corazón y si yo tengo esta claridad de que mi conversión va a provocar que yo sea más agradable delante de la presencia del Señor la vida va a comenzar a crecer de santidad en santidad y de gloria en gloria y el día en que Dios nos llame de su presencia tendremos la certeza que como me convertí que como me volví del corazón completamente a Dios Dios me restaura me restaura me restituye al lugar original al que él me creó al jardín del Edén donde había una relación íntima donde había una pureza santa y esa relación yo la corté pero Cristo la restauró y como yo acepté a Cristo Cristo me hizo nuevo para que el Padre vea mi corazón y un día mis ojos vean el corazón del Padre y su resto en el cielo amado para ir concluyendo esta reflexión de esta noche por último quiero también invitarte a evaluar profunda profundamente que cosas tú tienes que entregarle en esta noche al Señor para insistir en que Dios ama ama más lo que somos que lo que hacemos porque como hijos de un Padre que mira lo profundo y que examina el corazón Dios espera cosas de nosotros como tú con tus hijos tú esperabas cosas muy buenas de tus hijos ¿verdad? tú tenías ilusiones cuando tuviste a tus hijos las sigues teniendo con ellos las tienes con tus nietos tenemos ilusiones hasta cuando la chihuahua cae preña para que el pejito y ya pintamos el pejo antes de nacer quiero que salga de este color como la madre como el padre que salga pinto que salga así que salga asado que me dé cuatro que me dé cinco que me dé uno que me dé dos porque nosotros creamos expectativas Dios tiene expectativas para con los hijos a los cuales él conoce porque hablar de que Dios conoce al hombre en su totalidad y desde el corazón es hablar de que Dios nos tiene chequeados de pies a cabeza y el Dios que me ama porque soy su hijo espera cosas de mí y que es lo que Dios espera de mí y esto voy rapidito porque no tengo mayor tiempo para desmenuzarlo porque serían prédicas adicionales y vinimos a una misión no a una vigilia porque si no no viene la semana que viene y se enchisma padre obispo como hijos llamados al encuentro con el Dios vivo que examina el corazón somos llamados en esta noche a tener un encuentro vivo real y verdadero o sea una conversión con Jesús y aquí yo me refiero a una cita del Papa de San Juan Pablo II de Feliz Memoria él decía que el hombre está llamado a tener un encuentro vivo personal de ojos abiertos y corazón palpitante con Jesucristo repito tenemos un llamado un llamado un encuentro vivo no un encuentro muerto no que parezcamos cristianos que parecemos zombies de walking dead mucho Cristo en los labios y muerte en el corazón muerte espiritual un encuentro vivo real no ficticio no superficial porque Dios examina eso encuentro repito como un encuentro real y un encuentro personal con Jesucristo que yo no crea en Jesús por lo que otros dicen de Jesús que yo no crea en Jesús por lo que me enseñó mi catequista hace 50 años que yo no crea en Jesús por lo que dice un tercero un libro un relato sino por un encuentro vivo personal con Jesús real que marque la vida y entonces como hijo estoy llamado a tener por ese encuentro una fe madura y sólida y como te decía que Dios no se deja llevar por tanto lo que yo haga sino por lo que yo soy un hijo que sabe que papá lo ve todo que lo examina todo que a él nadie lo engaña como demuestra que es un buen hijo que busca agradar a Dios número uno con fe madura y sólida que ya te dije número dos con disciplina y obediencia a la voz de Dios y a sus leyes yo no puedo decir que soy un hijo que amo a mi papá a mi Señor a mi Dios y no hago lo que él dice lo que él espera usted ha escuchado cuánta gente dice que ellos son católicos a su manera cuánta gente se ha creado el Dios que ellos le da la gana ay yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de pecadores y de hipócritas pues hermano bienvenido nos queda espacio para uno más tranquilo no pasa nada las puertas siempre están abiertas queda espacio porque el cristiano tiene que tener coherencia y concordancia de vida y esa concordancia de vida se da mediante que disciplina y obediencia a lo que Dios dice a lo que Dios espera y a través de su santa iglesia y esta disciplina y obediencia como hijo que sabe que Dios lo ve todo que no me puedo esconder de Dios en ningún lado me llevará a mí a hacer su voluntad y concluyo con lo siguiente a Dios le complace más porque te he hablado de que Dios no se deja llevar por apariencias que Dios examina el corazón y que a Dios nadie lo engaña y usted sabe qué cosas le complacen a Dios estas estas cosas a él le agradan que usted se encuentre viva real y verdaderamente con él con una conversión sólida que eso desarrolle ese encuentro una fe madura que usted le obedezca que usted sea disciplinado en la vida de fe para hacer su voluntad porque dice el salmista en el salmo 147 11 que el señor se complace con los que le temen y los que esperan en él siente complacencia y el mismo libro de Samuel que leíamos al inicio pero en el capítulo 15 verso 22 dice que Dios no quiere holocaustos ni sacrificios ni ofrendas expiatorias que Dios quiere que le obedezcan que Dios quiere que cumplan su voluntad usted entonces sabiendo que Dios no se fija por lo externo no se fija por apariencias Dios no es engañable sino que Dios ve lo profundo del hombre él nos está dando la medida para que nosotros seamos gratos ante sus ojos y no hay cosa más hermosa que yo saber que mi vida es una ofrenda agradable para Dios una vida que le es grata al señor que en esta penúltima noche de misión cuaresmal tú y yo podamos pedirle al señor quita de mí la fe superficial y vacía y concédeme oh señor un corazón nuevo un espíritu firme para vivir esta santa cuaresma con intensidad y también poder renunciar y morir a mi hombre viejo a lo que no te gusta a lo que no te agrada a lo que no te honra a lo que no te glorifica para que muriendo con Cristo pueda también resucitar con él amén amén no se reduzca amado hacer cosas vacías sino cosas con sentido no se reduzca a tener una vida religiosa por tradición y cultura como una cotorra que repite palabras que hace trucos porque amado las cotorras las cacatúas no hablan si usted tiene una cotorra que usted le hable y ella le responde y beben café juntas usted me la presenta porque las aves las cotorras no hablan ellas repiten no razonan ni establecen conversaciones repiten que nuestra fe no sea una repetición simple vacía y superficial sino que sea un encuentro vivo con Jesucristo y Jesucristo que está vivo transformará nuestra vida y tocará nuestro corazón amén le pido al ministerio de música que nos introduzca con un cántico y nos vamos a preparar para recibir a Jesucristo al encuentro vivo que se hará presente en medio de nosotros y esta noche es una oportunidad para que él mire nuestro corazón lo toque lo sane lo cambie lo liberte lo transforme porque él tiene el poder para hacerlo pero usted no se entretenga con el vecino no esté pensando en lo que tiene que ir a resolver o hacer no desaproveche esta oportunidad porque en esta noche como él se ha hecho presente en otras en las pasadas semanas y en cada eucaristía nosotros vamos a contemplar la gloria de Dios en medio de nosotros que es Jesucristo nuestro Señor con esta intención en el corazón cantamos oramos y nos preparamos para recibir a Jesucristo vivo y real en medio de nosotros amén cantamos al Señor amén 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 Gracias por ver el video